¿Cuándo fue el segundo tiempo con Independiente bien adelante? Bueno, sabíamos que era una especie de final, un contexto clásico, eliminación directa. No es tan sencillo. Creo que los primeros 30 minutos del equipo fueron muy buenos. Cuando pudimos mantener la intensidad, creo que conseguimos la ventaja, podríamos haberla ampliado. Y después, bueno, el segundo tiempo fue resistir todo tipo de centros frontales, de los costados, contra un equipo que tiene un gran poderío aéreo. Por eso mismo también para este partido planteamos jugar con tres centrales. ¿Y ahora resultados a la línea de 5 que pensaste al principio del partido? Vio resultados porque ganamos. Si hubiese ganado tal vez sí, otra cosa. Pero la verdad que el equipo defiende los 11. Nosotros tenemos dos laterales. La línea de 5 respondió a que los dos laterales nuestros, tanto Bersano como Lucas Arce, no estén tan contenidos y puedan atacar. Por eso jugamos con Líbero y para que Ambrogio y Mati Quiroga no jueguen mano a mano contra los dos centrales que nos está sucediendo en los últimos partidos. Por ahí que estamos teniendo alguno que otro desajuste y lo estamos pagando con goles. Buscábamos justamente eso. Poder atacar mejor sabiendo que teníamos un Líbero y también a su vez igualar de alguna manera el juego aéreo del rival. ¿Luko, la ausencia de Sicolini fue estratégico también? Sí, sí, estratégico. Como cambiamos la presión el día jueves, cambiamos el tipo de presión, decidí jugar con Matiano Huerta. ¿Imposible no ilusionarse con el ascenso, Luca? No, nosotros, al menos yo no hablé nunca de ascenso, nunca. Por supuesto es una posibilidad, todos estamos compitiendo por esa posibilidad, pero nosotros, a ver, siempre nos fuimos desafiando con objetivos que eran alcanzables. Bueno, ahora seguramente preparar, ver quién es el próximo rival y ir por el próximo partido. Luca, con la salida de Juncos inconsciente, el equipo se metió muy atrás, por eso decidiste a Romano tener un punta. Sí, bueno, ahí no queríamos desarmar la línea de 5 porque el rival estaba en desesperación ya con mucha gente en el área y bueno, quedamos con un 5-3-2, a diferencia del 3-4-3 inicial que propusimos, donde en la presión quedábamos 3-4-1-2. Bueno, acá decidimos quedar con 3 medios y dos puntas, por eso quedó Romano y Santi. ¿Alguna preferencia para la próxima llave, algún equipo con el que quieras enfrentarte? No, 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 no sé, estoy...